Agradecerles la inquietud que tienen y más que nada el amor de la gente que estaba preocupada. Se han retomado los trabajos en coordinación con el INAH, siguiendo todos los protocolos. No podemos dar un paso sin la suspensión de ellos. Quiero antes agradecer al artólogo José Antonio Álvarez Ramírez el gran apoyo que nos ha dado y la facilidad para los trabajos. También a su jefe que contamos el día de ayer con la visita de Alberto Díez Barroso. Muy accesible, no más accesible que el director general del INAH que es Manuel Villaruel Vázquez. Que desde que nos apersonamos por la preocupación y la presión de la gente, que por qué no abriamos, que por qué tanta tramitología, pues recurrimos él y desde un principio nos dio todas las facilidades. Tanto es que está aquí con nosotros, enviado especial, coordinando los trabajos. No me quiero ubicar la jerarquía del padre, el padre Pedro, que también nos apoya como comité. Y a ustedes también, ya les dieron una explicación de lo que hemos encontrado. Estamos trabajando y vamos a seguir trabajando y vamos a sacar a Dios mediante avante este trabajo. y en coordinación con el equipo. No estamos todo el equipo, estamos una parte porque por presiones de trabajo no están ocupados. Pero queremos decirle a la ciudad de Sacopo Azteca que nos tengan confianza, nos tengan paciencia. Pues son labores titánicas, como lo acabo de decir. Es mucho trabajo el que nos espera. Este es el comienzo. Falta todavía meter capas de materiales, compactación, estudios de laboratorio. Pero vamos a salir adelante y aprovechamos también para pedir su apoyo. No estamos haciendo cosas indebidas. El dinero está resguardado. Sí tenemos un poco de dinero ahí en caja, pero pues no nos va a alcanzar, la verdad. Y vamos a recurrir a las familias, a Capuaztecas, a nuestras familias, a todos, a todos ustedes, también como medios. Vamos a hacer dinámicas para recabar estos recursos y nuevamente agradecerle la confianza. Y pues a nombre del párroco, del comité, que pues nos tengan paciencia. Pero le vamos a entregar una obra de calidad, como dice el arqueólogo. No podemos entregar cosas malas porque han depositado en nosotros la confianza como comité. Esto tardó debido a que se hicieron los trámites ante el INE y no es un trámite sencillo. Claro, la gente se desesperó, pero ya estamos viendo los resultados. Y ante todo, pues yo quiero agradecerles a todos aquellos que nos han apoyado, a todos aquellos que se han ocupado de nosotros también, porque vaya, eso nos mantienen activos, porque comentarios de todos hay. Pero a todos les agradecemos. Y les vamos a seguir agradeciendo si nos apoyan, porque el trabajo ya están dándose cuenta en este momento, que se está haciendo y que lo tenemos que terminar a la brevedad posible, unos tres meses. Y a todos, a todas, a todas les agradecemos. Y les vamos a seguir agradeciendo si nos siguen apoyando con sus donativos. Tenemos pronosticados tres meses para entregarles el piso, pero de ahí viene otra etapa, es otra tramitología para la pintura interior. Si dan cuenta, la pintura exterior y la prevenizada ya se entregó, pero pues tenemos que meter otro tipo de permiso, porque el arqueólogo depende de, ahora sí, haga la redundancia de arqueología, que es el piso para abajo, y vamos a tramitar un piso a monumentos para tramitar la pintura y decoración. Esa ya sería otra etapa. Pero pues esperamos que ya con el piso ya podamos abrir la ciudadanía, ya pues un poco estorbando con las estructuras, pues ya puedan servirse del inmueble. A nosotros también nos preocupa, como comité, pues por qué tanto tiempo, pero no está en nuestras manos. Tenemos que seguir los procesos y protocolos de divina.